Gracias, presidente, diputadas y diputados. Primero que nada, mi reconocimiento, presidente, porque aunque hubo un momento en que las cosas estuvieron a nada de salirse de control, hubo una tragedia, usted, los integrantes de la mesa directiva, la diputada Nilu, el diputado Canabati, ahí arriba se fajaron para poder tener las medidas de seguridad. Mi reconocimiento a la gente de la Fiscalía General de Justicia, que aunque no eran propiamente los competentes, vinieron a resguardar. Mi reconocimiento a los integrantes de seguridad de este Congreso, que también resguardaron el recinto y que también se la jugaron físicamente. Mi reconocimiento a las diputadas y diputados de todas las bancadas, que aunque en algún momento es normal la calentura del momento, también se comportaron. ¿Cuál es el mensaje que vamos a mandar el día de hoy si cambiamos la sede? Si nosotros, 40 diputados y diputadas, que tenemos, llámenle así el privilegio de estar cercanos a una responsabilidad, decidimos que nos vamos a cambiar de nuestra casa porque tenemos temor de que eso vuelva a suceder. Me parece que le mandamos un pésimo mensaje a la ciudadanía de Nuevo León, que está sufriendo por la inseguridad, que hoy en la mañana le robaron su carro, que tal vez recibió una llamada de extorsión. Esta es la casa de las y los neoloneses. Y no porque un grupo de inadaptados que entraron al pleno y otros que arriba agarraron un extinguidor, vamos a huir. No es un asunto de cobardía, es un asunto de responsabilidad con la encomienda que tenemos. Cuando decidimos ser diputadas o diputados, por el método que sea, porque a cada rato sacan ese asunto, decidimos aceptar la responsabilidad de ser un poder, de ser contrapeso del Ejecutivo. Pero también decidimos aceptar la responsabilidad de comportarnos a la altura de un pueblo como Nuevo León. Y hoy, si simple y sencillamente cerramos la puerta y nos cambiamos de sede, el primer mensaje que estamos enviando es que ni el gobierno del Estado, ni las corporaciones de seguridad, ni el propio Congreso es capaz de salvaguardar este recinto. Este recinto no nos pertenece a los 40 diputados y diputadas presentes. Este recinto le pertenece al pueblo de Nuevo León. Y nunca más, bajo ninguna circunstancia, debe ser mancillado. Si se requiere utilizar la fuerza pública para imponer el orden, se tiene que utilizar. Pero yo no pienso irme de este recinto porque vienen unos inadaptados o unos locos. Y jamás en mi vida voy a volver a tomar una llamada de una hija mía diciéndome que me aventaron una bomba. Averguáncense los responsables y las responsables de esa pachanga. Averguáncense de venir a este Congreso a mancillarlo. Pero yo, presidente, con todo el cariño y respeto que le tenga usted porque se fajó, no me voy a ir de este Congreso porque vienen otros inadaptados. Que vengan las veces que quieran. Y aquí estuvimos la diputada Nilú, el diputado Raúl Lozano y yo, que habíamos manifestado que ni siquiera íbamos a votar porque había una suspensión. Y nos quedamos por solidaridad con las compañeras y los compañeros de todos los partidos. Y nos quedamos porque yo sí estoy orgulloso de ser diputado y no me voy a ir de este Congreso. He dicho.